Solo podremos preparar el futuro de las experiencias digitales si transformamos el presente. Y eso lo conseguiremos gracias a la tecnología y la innovación. Tras el récord de asistencia de 2018, vuelve Library Symposium Spain 2019 y lo hace celebrando su décimo aniversario. Un encuentro en el que tendrás la oportunidad de conocer las últimas novedades y productos de la compañía y, por supuesto, disfrutar de las renovadas áreas de networking, el track técnico, casos de éxito y un ampliado track de negocio. Este año llega cargado de momentos especiales y queremos que nos acompañes. Te esperamos los días 23 y 24 de octubre aquí en el Teatro Goya de Madrid. Regístrate y prepárate desde hoy para el futuro con Library.